¿Cómo están amigos del Facebook de YouTube? Soy Enzo Goseguera y en esta ocasión quiero cantarles una canción de mis ídolos Eduardo Franco y los Iracundos de Uruguay y la canción se llama Hace Frío Ya, espero que les guste, ahí les va pues El sol en el invierno, hoy temprano se irá Y tú no estarás, y tú no estarás La noche ya desciende con su marco brillo sobre ti Hay que brillo dar, hay que brillo dar Pasarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré lo que es la vida Sin un amor, es como un árbol que sus locas no da más Y llega el viento, un viento frío Que vos más otras las esperanzas se llevó Que lo que es la vida sin ti, si tú no estás Pasarían tus caricias para darme la alegría Y entonces sí te amaré lo que es la vida Sin un amor, es como un árbol que sus locas no da más Y llega el viento, un viento frío Que vos más otras las esperanzas se llevó Lo que es la vida sin ti, si tú no estás Y llega el viento, un viento frío Como a las horas las esperanzas se llevó Lo que es la vida sin ti, si tú no estás La, 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 la